Música Si hay algo que nos ha logrado unir como puertorriqueños, ha sido el deporte. Gran parte de la historia de nuestro país la constituyen las hazañas de grandes figuras que nos han representado en todos los rincones del mundo. Precisamente mi invitado de hoy construyó un legado inigualable en el boxeo profesional a nivel internacional. Durante sus 15 años de carrera, que incluyen múltiples campeonatos mundiales, lo vimos representar nuestra patria con orgullo. ¿Cómo olvidar los olgorios cada vez que subía al cuadrilátero? Más allá de victorias, su legado representa unidad. Don Tito Trinidad, campeón de campeones. Gracias, gracias. Que hay en don de este país. Muchas gracias. Gracias por estar conmigo. No, es verdad que me da un placer y mucho gusto estar aquí contigo, Alba Anilla, y de verdad que yo sé que la vamos a pasar muy bien, la vamos a pasar muy bien. Tenemos mucho de qué hablar. Yo creo que sí. Quiero saber, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde naces? Bueno, nací en Fajardo, Puerto Rico. Esos días mi mamá, lo que me cuentan, mi mamá sale en busca de su abuela, de su abuela, de su abuela, que creo que no la había conocido. O si la había conocido, pues desde pequeñita, después he pasado muchos años, quería saber de ella y salió a Fajardo, que era la familia donde era mi mamá también y las tías mías de parte de madre. Y allá, pues, cuando estallé en Fajardo, pues, le dio un dolor de dar a luz, de parto. Y así, pues, nací en Fajardo. Ah, ¿por accidente? Por accidente, sí, nací en Fajardo, Nací en Fajardo, Puerto Rico. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos seis hermanos. De padre y madre somos cuatro. Yo soy el mayor de todos ellos. De padre tengo dos hermanitos más. He is wearing white trunks with red trim, aiming from Cupe Alto, Rio Piedras, Puerto Rico. He weighed in at 145 and one half pounds, and he enters the ring with an unblemished record of 19 wins, no losses, and 16 wins coming by way of knockout. He is ranked the number seven IBF welterweight contender. Please welcome the undefeated challenger, Félix Tito Trinidad. ¿Cuál fue tu primera pelea a nivel mundial importante con algún contrincante que tú dijiste? Bueno, ahora es que va, ahora es que voy. Yo recuerdo, recuerdo muy bien ese día. Junio, junio 19 de 1993 en San Diego, California, frente al campeón Mauricio López. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Digo yo, porque hasta la fecha pues era otro tipo de boxeo, o sea, a nivel isla, tranquilo. Pero cuando al momento te dicen que vas a tener esa pelea con ese contrincante tan fuerte. ¿Qué pasa por tu mente? Bueno, yo siempre en cada combate siempre me preparaba al 100% para poder vencer al que fuera, a mi oponente. Y ese día no fue la excepción, ese día fui preparado con la mente de que voy a ganar y voy a ser campeón. Lo yo con todo mi corazón. Siempre que yo te veía me hacía la misma pregunta, pensaba, ¿cómo se sentirá él de tener a su papá en su esquina? Porque debe ser un sentimiento tanto tuyo para él como de él para ti, o sea, tu hijo ahí, el que está es tu hijo y es tu papá en la esquina. ¿Cómo era eso? ¿Cómo se siente? Se siente, pero en el caso de mi padre yo había mucha confianza. Que te cuidaba mucho. Sí, había confianza, pero me protegía, pero él ya cuando ya iba a un combate, él era un combate, y él sabe que yo voy a pelear, a dar el todo por el todo, y sé que, hijo, o sea, padre, hijo, al fin, pues, él va a cuidarle a mí y todo lo más que pueda. Si en un momento dado posiblemente esté lastimado en un combate, pues, posiblemente, pues, se tiene que parar el combate, como así lo hizo, recuerdo, en ese momento, muchos años después, en una pelea contra Bernard Hawkins, donde pierdo mi invisto. Pero tú viste muchos combates consecutivos ganando. Sí, tuve 40 combates invisto. ¿Sin parar? 40 combates. O sea, ¿esa fue tu primera caída, tu primer combate que pierdes? Ese contra Bernard Hawkins fue mi primer combate, mi primera derrota. En el combate 41. Después de tantos triunfos uno detrás del otro, ese momento, ¿qué significó para ti? ¿Y cómo viste tu carrera desde ese momento? Wow, fue un día duro, un día duro para mí, un día fuerte para mí, porque queríamos ganar ese combate. Ahí se jugaba los tres títulos mundiales, tanto el de los dos de Hawking y el mío, son tres títulos mundiales. El torneo de Sugar Ray Robinson, el mejor posicionador de Libra por Libra en los pesos medianos, 160 libras. Puerto Rico estaba, te entero, pendiente a... Que esa es otra presión que tienes, ¿no? Sí, sí, siempre, siempre había esa presión, porque yo siempre, bueno, en 40 combates anteriores, pues siempre había ganado, y la gracia de Dios. Muchos posicionadores crimina sin nada, lamentablemente. Así es, así es. ¿Se deberá a las personas que tienen alrededor, a malas decisiones? Muchas veces, y no puedo pasar por alto en mi caso. Tengo un caso muy, 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 muy importante. Este año, 2017, se va a ver este caso, mi caso. Caso que, bueno, Puerto Rico profundamente se ha escuchado. En mi gasto personal, aunque en el día a día, me veo fuerte, pero soy un ser humano. Y estoy peleando la batalla, la pelea de mi vida, la estoy dando en estos días. Porque tengo a una persona que han querido verme a mí en los más bienes, en los más bajos. Y lo estoy diciendo con el corazón. No tengo culpa de nada, los culpables son ellos. Y ellos, en su día, van a pagar todo esto. Yo de parto. De parto. Y así, pues, nací en Fajardo. Ah, por accidente. Por accidente, sí, nací en Fajardo, en Puerto Rico. Es el día que me llamaba a la escuela. Que siempre yo era muy calladito, siempre era callado, siempre era muy amigable con todo. ¿Y tú te peleaste a la escuela? La verdad, tuve una que otra peleita. Claro que sí. Tengo que decir la verdad, sí. Claro que sí. Sí, sí. Pero eran peleitas... Bobas. Bobas, boas, sí. Y peleábamos unos puñitos y rápido nos separaban. Hasta a veces nos hacían que nos tirábamos la mano. Y después ya en la tarde, compartiendo amigos, compartiendo juntos en el salón, o en el negocio que me hagan salado frente a la escuela. Sí, pero es una niña muy bonita y una juventud también muy bonita, de verdad que sí. ¿Cuándo empiezas a interesarte por el deporte y el deporte? Me interesó a las de siete años. Tenía siete añitos cuando empecé a... ¿Cómo te das cuenta de eso? Me doy cuenta porque mi padre, al cual yo llevo el mismo nombre de mi padre, Juan Félix Trinidad Rodríguez, mi padre, Juan Félix Trinidad García, mi nombre, me interesó incursionar en el boxeo. Mi padre para el 1970... ¿Otra es tu mentor? Sí, sí, mi mentor. Ese era un buen boxeo. No tuvo la misma suerte que corrí yo, gracias a mi padre también. Pero... Pero cuando él te motivó a esto, ¿por qué algo vio en ti? Sí, él se retiró del boxeo. Se retiró del boxeo y hace un club de boxeo. Se llamó Club Cupay. Y en ese club de Cupay estaba yo, primo. La vida aquí, el único que llegó campeón mundial fue el hijo de Don Félix Trinidad. ¿Cómo te dio al deporte profesional? Bueno, ya a la edad de 17 años, debutó profesionalmente. Habían pasado algunos problemitas que pasaron. Corrida en el 1989, diciembre del 89, le ganó a nivel acero por tercera ocasión corrida. En 1990, hay una competencia en Cuba, en la cual el presidente en ese momento, Angel Maldonado, quiso llevarse a Aníbal Acevedo. Y esto es por dejarme a mí. Cuando yo le había ganado, tres veces corrían en el 89. Ahí en ese momento, mi padre dice, aquí se comió la copa. Y aquí no... O sea, tampoco molesto. Y ciertamente, de verdad estar molesto. Porque yo le había ganado a Aníbal Acevedo, tres veces corrida. Y me dejaron a mí. ¿Y por qué lo cogieron a él? En ese momento, pues... Gajé en oficio, digamos. Gajé en oficio, sí. Y había... ¿Cómo se llama la palabra? Había preferencia. Un poquito de preferencia para con Aníbal Acevedo. Me dejaron a mí. En mayo del 90, que ese fue mi debut como boxeador profesional. Debuto como boxeador. Y gracias a Dios, fue una carrera muy bonita, muy exitosa en todos esos tiempos. Para mí ha sido un honor que estés este rato conmigo. Que la gente te conozca un poquito mejor. Seguro, sí. Que sepan del Tito, que también ha llorado cuando ha ganado y también ha llorado cuando ha perdido. Pero con el corazón lleno de Puerto Rico. Gracias, Tito, por tu vocación por esta patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!